Una bióloga francesa que trabaja por la conservación de la biodiversidad del choco geográfico desde una casa en el barrio San Antonio. Yacelina Andrea Cortés nos amplía la información. Procedente de Francia y maravillada por Colombia, Claire Roboac, junto a un equipo de amigos y profesionales en diferentes áreas, trabajan en el proyecto APOA Project, que tiene impacto en diferentes regiones del Pacífico de la geografía nacional. Fui voluntaria en este proyecto que se llama APOA Project y empezó con un señor que se llama Raúl Nieto de Ecuador hace 25 años y él empezó comprando tierras en Ecuador, en la región del choco geográfico, que es del sur de Panamá hasta el norte de Ecuador. Y entonces estamos empezando un proyecto aquí en Colombia, en Timbiquí, y que todavía guardó su cultura. Hay mucha música del Pacífico y todo eso. Entonces creo que hay mucho que hacer con esta comunidad y ahora que con el proceso de paz y todo eso se está abriendo, más la selva, el acceso a lugares en el Chocó o en el Pacífico colombiano. Entonces es un buen momento para empezar proyectos aquí. En cambio, hace 20 años no era posible. Entonces, a él le interesan más las culturas afro, porque en Ecuador, por ejemplo, se perdió mucho esta cultura, lo de la música, de la comida. Muchos afros del norte se fueron a Guayaquil cuando perdieron su tierra. En Colombia este proyecto ya lleva varios meses, pero se espera que más personas se puedan unir. Vamos a sembrar en mayo las primeras plantas de cacao que vamos a traer de Ecuador. Y ojalá en dos años va a dar primeras frutas. A toda la gente, a las más personas es mejor. Y vamos a hacerle en San Antonio, un lugar que se llama Las Casas de las Búrburas, el 18 de mayo, un jueves, un próximo jueves. Y es una noche sobre el tema del Pacífico, del proyecto, pero también van a venir unos músicos. Y la idea es de compartir de todo, de la experiencia, de buscar otras personas que están interesadas. Ayudan a los campesinos con el cacao y con todo, con lo que pueden. La idea de Colombia afuera es un poco triste, porque todos dicen que es peligroso, que hay muchas drogas y lo de la guerrilla. Pero al final, viajando, mucha gente me dijo que Colombia es lo mejor. Desde el barrio San Antonio, en Itapoa Project, informó Yaselina Andrea Cortés para el noticiero La Voz, el noticiero de nuestra gente.